¿Y? ¿Se convencieron? ¡Ay, no es justo! ¿Qué te vio? ¡Girly! ¡Ah! Ahí viene el loser mentiroso. No, Brianna, por favor, no me dejes sola cuando no quiero escucharme. No, amiga, no te voy a dejar sola por nada del mundo, ¿ya? Micaela, ¿podemos hablar? Lo siento, Johnny, estoy con Brianna y... ¿Brianna? Por favor, solo necesito que me escuches. Johnny, yo no quiero escuchar más de tus mentiras. Te iré toda la verdad, te lo juro. ¿Por qué ahora ya no te queda más opción? Si te mentí fue porque no tenía alternativa, Micaela. No podía traicionar a Shirley y a mi mamá. ¿Podías confiar en mí? Yo pensé que para ti era especial. Y lo eres. Nunca me había gustado tanto una chica como tú. Sé que está mal. Está mal lo que hice. Pero... Desde que pensaste que mi mamá estaba a punto de morirse... Empezamos a conversar. Te preocupaste por mí. Nunca antes una chica tan linda se había preocupado por mí. No me vas a convencer con palabras bonitas. Micaela. Me gustas demasiado. Yo quería decirte toda la verdad, pero... Lo que mi mamá y Shirley están haciendo era horrible. Me siento muy mal. Todo lo que está pasando en mi casa... Mi mamá y mi hermana aún no se recuperan. Mi papá trabaja todo el día. Yo me siento tan solo. Eras la única razón... Por la cual podías sonreír. No. Ahora te perdí. No sé qué hacer. Me siento tan mal. Ay, no, Johnny. Tranquilo, no es para tanto. Si tan solo pudieras perdonarme... Serías la luz en medio de la oscuridad. Eso significa que... Te perdono. Pero prométeme que nunca más me vas a volver a mentir. Te lo juro. Bueno, te perdono. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, chiquita. Gracias, gracias. 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 Bueno. Ahora me puedes acompañar a tu productora. Ay, me llamaron por un callback. Bueno, y como tú tienes un montón de trabajo que hacer... Me puedes acompañar. ¿No? ¿Vamos? ¿Qué piensas, Johnny? Ah. Nada. Bueno, ¿te voy a poder acompañar a tu productora o no? Claro. Sí. Ay, qué emocionante. Ir de la mano de uno de los productores más importantes de M&M. Ay, estoy muy orgullosa de ti. ¿Vamos? Adelante. Señora Francesca lo sabe. El señor Raúl me acaba de contratar para hacer el doblaje de una telenovela. ¿A ti? Sí, acaba de descubrir mi talento. Puedo ser mala. O puedo ser buena y dulce. Te felicito, monstruo. Gracias. En un rato tengo que ir a grabar. ¿Me puede dar permiso? Por favor, por favor. Anda, anda. Gracias, gracias. Monserrat. Sí, sí. Dígame, señora Francesca. Estaba pensando... ¿No quieres estudiar? Mírala, llegó del norte. Demonser fue para todo el Perú. ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema. Hermosa como una sirena. ¿Qué es? Estudiar... ¿De verdad? Lo que yo quiera. Bueno, hace un rato me comentaste que siempre quisiste estudiar educación inicial. Sí, pero pensándolo bien. Siempre he querido estudiar para ser astronauta en los United States. Olvídalo. No, no, mentira. Era una broma. No. Educación inicial está muy bien. Bueno, busquemos una universidad y yo correré con los gastos. Gracias. Yo... Gracias. Es usted, mi mamá. Gracias. Por favor, sin tanta difusividad que me voy a arrepentir. Está bien, está bien. Está bien. Además, este... Esa educación inicial se complementara muy bien con tu trabajo con Francesquita. Ah. Para eso quiere que estudie. Esta señora Francesca no va a apuntar. Oye, ¿qué va a que te paga una carrera? Sí, pero pensé que lo hacía desinteresadamente. Puedo contratar a una maestra de educación inicial ya recibida si me da la gana. Hasta me saldría más barato. ¿Eso quieres? No, no, no. Bueno. No, yo quiero estudiar. Está bien, está bien. Puedes retirar. Vamos. Gracias. Ya. Mil gracias, señora Francesca. De nada. Hoy es mi día de suerte. Mi lanzamiento como actriz. Y voy a estudiar una carrera. Gracias. 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 La quiero. Gracias. 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 Es usted la mejor. Monserrato-san, ¿a qué debiendo tanta felicidad? Ay, giro. Agarré a la señora Francesca en un momento de inmensa bondad y me va a pagar una carrera. ¿Carrera? Sí, educación inicial. Lo que siempre quise estudiar. Sugoi. O me detengo de ahí más. Felicitaciones. Ay, gracias. Nunca había hecho algo tan bonito por mí. Yo que te aprovecho, ¿ah? Anda, pídele algo y estoy segura que no te lo va a negar. Y ahora me tengo que ir a la productora del señor Raúl porque voy a debutar como actriz de doblajes. Qué gran día. Qué gran día. No hay duda que soy polifacética. Actriz, profesora. Estoy en otro leve. Otro leve, ¿ne? Quiero no quedando atrás. Adelante. Francesca-san. Dime. Gomen, ¿eh? Disculpando. Ajiro gustando bastante karaoke. ¿Ah, sí? No me digas. Entonces, siempre queriendo estudiar canto. Ah, qué bien. Tira que va a ozora, minami y kaze. Kobushi saku, ano oka kitaguni no, a kitaguni no jaru. Anohuru satoe, kaerokana, kaerokana. Giro, escúchame. El hecho de que yo le vaya a pagar una carrera de educación inicial a Montserrat, no significa que pueda pagarte una carrera de canto a ti. No te pases. Soso. Giro entendiendo. Lo siento, Giro. Lo de Montserrat lo hago por Francesquita. Pero, ¿de qué me sirve que pierdas el tiempo cantando cuando te necesitamos en la casa? Más ahora que Montserrat para estudiar. So, desne. Guadalimas. Giro entendiendo. Francesca-san teniendo razón. De yo. Espera. Tráeme una manzanilla. Una manzanilla. Y unas tostadas con mantequilla. ¡Giro, no! ¡Giro de Montserrat! ¡Giro de Montserrat! ¡Vamos con Montserrat! ¡Adiós!